Los Tuzos se encuentran en suelo norteamericano disputando la Leagues Cup y aquí te presentamos el reporte semanal. Lunes, el cuadro de la Bella Irosa hace reconocimiento de cancha del Red Bull Arena donde sostiene su última práctica oficial antes de su debut en el torneo. Carlos Moreno habló ante los medios de comunicación en conferencia de prensa. Nosotros tenemos que salir a ganar, al final la expectativa, sabemos lo que puede proponer el Red Bull el día de mañana en concreto, pero también estamos conscientes de que lo importante es lo que nosotros hagamos dentro de la cancha y al final eso es lo que nos va a entregar el resultado que podamos conseguir. Estamos muy convencidos de que estamos en buen momento y que podemos hacer muy buenas cosas dentro de la cancha y enfocados en eso. Martes, el Pachuca empata uno por uno contra el Red Bull y consigue la victoria en tanda de penales para asegurar su pase a la siguiente ronda. Esto dijo el profesor Guillermo Almada al término del encuentro. Bueno, no me gustó el primer tiempo, jugamos muy mal, como le dije a los jugadores, si no hacemos dos pases seguidos, no nos pasamos la pelota entre nosotros, seguramente va a ser difícil que creemos situaciones. En el segundo tiempo tuvimos otra actitud de juego, generamos más situaciones en ofensiva, a pesar de que el primer tiempo tuvimos la pelota, fuimos inoperantes porque la tuvimos mucho tiempo con los agueros en la zona defensiva y bueno, nos gusta ser más punzantes. Miércoles, sesión regenerativa en Nueva York para recuperar a los jugadores que tuvieron acción en el encuentro del día anterior. Gustavo Cabral dio sus impresiones tras la victoria desde los 11 pasos. El segundo tiempo fue totalmente diferente. Creo que ellos nos convierten en el gol y después de ahí se ve un Pachuca muy similar a lo que no somos nosotros. Un Pachuca protagonista, un Pachuca que busca y un Pachuca que encontró el gol y que siguió buscando. Lamentablemente no pudimos conseguir el gol para la victoria, pero sí que nos dio ese gol el empate para ir a penales y creo que en los penales hemos estado bastante acertados y nos llevamos a esos dos puntos que a nosotros nos clasifica para la siguiente ronda, pero que también tenemos que pensar en hacer un buen partido en Toronto y terminar primero. Jueves, el Pachuca viaja a Canadá para continuar su aventura en la Leagues Cup. A la llegada al hotel de concentración, Sergio de los Ríos manifestó su sentir tras haber convertido el penal del triunfo. No, pues se dio la lista de los cinco. Cuando nos preguntan quién quería tirar, yo dije, pues yo quería tirar, pero ya se habían definido la lista y pues ya llegamos al sexto penal. Ya nada más estaba entre Cotorro y yo. Al final desde la banca dijeron que yo tirara y pues ya tiré y pues lo logré matar. Yo sabía, dije, lo voy a tirar ahí, ahí va a ir y pues era lo único que pasaba por mi mente en ese momento. Nada, toda la emoción ahí llega porque pues antes obviamente sientes el nervio a la hora de patear al penal, pero te tienes que contener, controlar y pues ya cuando llega el momento de que ya lo metes como que te liberas, ya pasó y pues nada, ya disfrutar. Viernes, los Tuzos reconocen la cancha del BMO Field y el presidente Armando Martínez habló sobre la oportunidad de acercarse a la afición Tusa en Norteamérica. Me encantó ver a la afición, la nostalgia que tienen con su equipo, cómo se entregan, la pasión con lo que viven. Uno me dijo, Preci, maneje seis horas para venir acá a ver al equipo. Unos eran de Simapán, otros eran de Actopan, otros de Pachuca. Y ver acá a nuestros paisanos me encanta, traerles algo de su equipo, de la pasión que tienen ellos, de la tierra, que extrañan y que vienen acá y hacen un papel impresionante. Aunque fueran penales, qué bueno que les pudimos dar una satisfacción. Yo los veía muy, muy contentos a todos, muy, muy felices. Entonces, bueno, por ellos también estamos muy comprometidos y tomamos muy en serio el torneo. El Pachuca se medirá este domingo 4 de agosto contra el Toronto FC para definir al líder del grupo, este seis.